Bienvenidos al estado de Tlaxcala, en esta ocasión vamos a conocer al amigo Abel Pérez, sonidero y creador de contenido para internet que radica en los Estados Unidos. Abel, platícame cómo es que tu hijo entra a trabajar a la NASA y se vuelve partícipe en el último robot que lanzaron a la luna. No quiero ser mamón, pues lo voy a decir abiertamente, tuve un defecto bien cañón. Mira, en el canal de Abel Pérez no vas a aprender nada, ¿no? Que hoy le agradezco nuevamente al señor Ramón que tuvimos la oportunidad de tener esa comunicación y que él es el padrino del panamañoso. Algo muy padrote, por cierto, un saludo para este gran señorón, ¿verdad? Para el señor Miguel, el famosísimo Aranjo. Bien amigos, pues ya nos encontramos aquí con el señor Abel, con la persona que nos hizo favor de invitarnos aquí a este evento a estos 15 años. Me gustaría muchísimo que nos platicara, señor Abel, platícame a la gente, usted dónde radica, qué hace y qué estamos haciendo el día de hoy por acá. Bueno, mira, varias preguntas a la misma vez. Detrás de todo esto, pues hay, nada más soy yo, ¿verdad? He tenido la fortuna de conocer a grandes amigos, como en este caso, nuevamente conocer aquí a el buen Luis. Gracias. Que es la primera vez que te conozco. Así es. Muchas gracias por tomarte tu tiempo, mi hermano, de verdad. Calidad de personas que estoy conociendo. Y eso se lo debo a las redes sociales, a toda la banda que de pronto, pues ahora sí se toma su tiempo, ¿verdad? Su espacio para poder, este, ahora sí que darnos la oportunidad de conocernos. Te comparto, Boriquito. Nosotros nos dedicamos en San Bernardino, California. Nos dedicamos a lo que viene siendo el bobinado, electrónica, acústicas, este, cajones. Todo lo que tiene que ver con el truss, iluminación, todo lo que es el audio. Esto no inicia apenas de hoy, esto tiene años. Yo tengo, tenía la edad escasa de 10, 11 años cuando yo inicio con todo este sueño. Pero por cuestiones de la vida, retacho y termino allá en el gabacho hace 13 años, ¿no? Pero estoy siempre activo en ello. Y pues hoy venimos a los 15 años de la sobrina, mi buen Luis. Saludos para la banda de Michoacán, para la gente de Michoacán. Viene gente de Michoacán, mi hermano. Ok. Entonces, este, hay bastante gente también de fuera. Mi buena Abel, pláticales a las personas. Por ejemplo, en el canal de YouTube de Abel, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué vamos a aprender ahí? Mira, en el canal de Abel Pérez no vas a aprender nada, ¿no? Este, yo siempre lo he dicho. Lo que compartimos es una experiencia. Si lo dijera este, el buen Inge Bumper, que estuvo aquí en la mañana. Estuvimos cotorriendo, por cierto. Y, este, él mismo siendo un gran conocedor del audio, dice, yo comparto nada más lo que está a mi alcance, ¿verdad? Nosotros, este, compartimos, sí comparto información que a mí me ha servido a conforme se va dando en la vida. Vamos ayudando a la banda. Son ya bastantes años en este rollo. No era, no compartía contenido porque no era mi, no era mi idea de, más bien, ¿sabes qué? Yo creo que me faltaba conocimiento. Hay que ser honestos. Veía YouTube como cualquier cosa. Porque, de hecho, cuando yo llego hace 13 años allá, ahí vas a, si buscas, va a ver videos de Abel Pérez. Y un chavo que se empezaba a dedicar a ser youtubero, ahora sé que es un youtuber. Entonces, este, fue a entrevistar. Se le puede hacer una entrevista y se me dice así como que, ¿de qué hablas? O sea, que no manches, ¿no? No, dices que mire, ya no son los videos, bla, bla, bla. Y, pues, ahí surge. ¿Y qué crees? Que me ayudó. Porque, a través de ese video, la gente me empieza a llamar. Oye, ¿reparas bocina? Sí. ¿Reparas esto? Sí. ¿Haces esto? Sí. Entonces, de ahí dije, ay, pues, está chido, ¿no? Y ya la misma banda me empieza a pedir acá, acá en México. Conozcamos quién fue la persona que lo anima a hacer videos y convertirse en un youtuber dedicado al audio. Hubo, este, un caso bien interesante. Eso no se lo he compartido a nadie. De un chavo que, este, mi buen Carlos, un saludo y que te vaya de pocas pulgas. Me dice, mi Abel, salí de la escuela, se graduó de algo de fresadoras, no sé qué show. Dice, y es, quiero buscar trabajo, busco trabajo y me dicen, tienes que tener mínimo dos años de experiencia. Dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo? No, no. Écheme la mano, también me gusta el audio. Quiero aprender a embobinar, quiero ver qué se requiere. Y pego, ¿pero cómo te ayudo? Dice, suba videos. Dije, pero, pues, todavía no estaba la computadora como tal. Había los cafés. Ah, ok. Entonces, le dije, pero fíjate el interés, ¿no? El hambre cuando tú quieres ser algo en la vida. Entonces, me dice, no, yo voy a los cafés. Le dije, ¿cómo le vas a hacer? Y porque yo sabía que era una computadora, pero no como tal, como hay que ya sea, aunque sea, para churarle el botón. Entonces, me dice, no, yo voy a los cafés y yo ahí veo su contenido. Yo dije, ¿qué hago? Usted nomás graba el video y lo sube. Y me dijo, ¿qué hacer? Y pues así le dice, pues, ah, chico eso, ¿no? Nunca tuve interés de que guardar tu contraseña. Nunca hice nada de eso. Qué error mío por falta de conocimiento. Por eso hay que informarnos, ¿no? Para todo lo que se haga en la vida, infórmese primero. Y es así como empecé a compartir información. Tanto así que hubo gente que a mí me llamó. Me llamaron, ¿eh? Por teléfono. Porque yo daba mi número de teléfono. Y eso no te hablo de tanto tiempo. Oye, cabrón, ¿cómo estás? Ah, bien, ¿con quién hablo, no? ¿Con quién tengo el gusto? Mira, cabrón, si sabes que estás compartiendo información. Y en México aquí de eso se vive, de información. No, pues sí me sentí. Digo, no, pues, ¿sabes qué? Discúlpame, ¿no? Discúlpame. Hoy por hoy, un saludo también para el maestro Gabriel Tlapanco. Un gran personaje que me ha... Que, pues, la neta, estamos en el mismo canal. Y yo siempre voy a verlo. De que comparta algo nuevo. Siempre. Porque hay mucho que compartir en eso. Entonces tratamos de compartir uno. Pero fíjate cómo a veces otras personas queremos crecer. Y buscamos la manera. Y otras personas que no son felices siempre te van a estar jodiendo la vida, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que nosotros estamos ahora. Así que hemos venido haciendo a través del canal. Me preguntas, ¿qué van a aprender en el canal? Mira, en el canal se trata más que nada del ambiente sonidero. Todo lo que contenga con los sonidos, con las agrupaciones. Porque allá, pues, es un poquito más, este, ¿qué te diré? Pues, sabemos raza de todas partes del mundo. No nomás de México. Entonces, ¿de qué se trata? De que les compartimos desde una ranchera. Desde banda, corridos y todo. Pero no es lo mío. No es mi fuerte. Por eso casi más yo comparto contenido con todo lo que tiene que ver con audio. Y nos vamos más a la práctica. Y de una manera que el barrio, la banda, la gente, los amigos, los cuates, los panas. Toda la bandota que nos mira. Fíjate que es interesante que en mi canal vas a encontrar mucha gente, mucha gente de fuera. Mucha gente que me escribe de Cuba, al cual mando su nombre toda la gente de... Si me falta alguno, desde Cuba, desde Puerto Rico, lo que me acuerdo ahorita rápido, Venezuela, Argentina, Perú, Panamá, Guatemala, El Salvador. ÉTC. Yo siempre tengo saludos de esas personas. También, obviamente, de mi México, querido. Pero me sigue mucha gente. Pregunta obligada, mi buena Abel. ¿Cómo te surge el gusto por esto del mundo del sonido, del audio? No, te comentaba de que yo creo que esto, yo creo, hablando con mi madre, porque mi carnala, digo, mi hermana, le preguntaron. Oye, ¿qué onda con tu carnala? Eso me estaba platicando. Yo no sabía, ¿verdad? Nos salió una plática. Y dice, no, yo les dije que mi canal empezó a los 15 años. Y estaba mi mamá, y le dice, no, tu hermano empezó a los 15 años, ¿no? Dice, no, no. Tu hermano empezó a los 10. De hecho, yo hago mi primer evento a los 11 años ya de paga. Ah, ok. Entonces, lo que me gustó fue el billete. Ah, no. Pues, de alguna manera, o sea, obviamente, pues, en el... Lo que pasa es que estabas chavo, creo que estabas chavo. Yo no sé qué le gustó a la banda de mí, la neta. Pero algo tuve que haber hecho, ¿no? Algo tuve que haber hecho mal o bien. Bien. Que la gente vino a ese bailecito. Tú me preguntas, oye, ¿ya tenías audio? ¿Ya conocías? No, es una historia bien larga. O sea, que de verdad que son cosas que ni te imaginas. O sea, que a la rocola de mi jefe le hice unos hoyos. No, es una historia. Es una historia bien sacada de onda. Pero lo chido es que la gente respondió. Y yo dije, no, de aquí soy, papá. Y de ahí empiezo yo a escuchar lo que era el efecto changazo. El efecto polimatch. Un saludo para ustedes, señorón. Mi buen Apolinar. Señor Apolinar, que también tenemos comunicación con él. Entonces, de verdad, hoy me doy, de verdad, me siento muy agradecido con Dios. Muy agradecido con la vida por lo que me ha dado. De conocer a grandes, grandes señorones que están en el ámbito, en el medio. Que son grandes escuelas. Que bueno, que para mí no han quitado los pies de la tierra. Al menos conmigo. Me han tratado de maravillas. Qué bueno, mi buena Abel. Porque bueno, en este medio, en este mundo del sonido. Y como cualquier otro, siempre nos vamos a encontrar personas buenas, no tan buenas. Y unas que de verdad, dices, chulada de personas. Sí. La verdad. Yo, en lo particular, bueno, aquí en el canal tengo una sección que es el mundo sonidero. Y me he topado con personas, calidad de personas. Pero también unas que dices, aguas. Sí. Mi buena Abel. Yo digo, no sé si has tenido alguna mala experiencia de personas que dices, híjole, a lo mejor le brindé cierta confianza. O le brindé una oportunidad de trabajo, laboral, lo que sea. Y de repente, sopas. Sí, creo yo que eso forma parte ya de la vida de este mundo terrestre, como le digo yo. Que no sea, no sea algún país, no sea algún color, no sea alguna región. Siempre va a haber buenos y malos. Exacto. Observamos en la chamarra de la amiga Abel el nombre del sonido La Changa del señor Ramón Rojo. Y nos platicará un peculiar gusto por el faraónico sonido Polimarch. Mi buena Abel, ¿sobre quién te inspiraste para poder hacer contenido en internet? Y la segunda pregunta, ¿sobre quién te inspiraste para entrar al mundo del audio, al mundo del sonido? Creo yo que, mira, eso es bien interesante y bien importante, porque creo yo que nunca hubo una inspiración en sí. Yo me gustó, mira, te comparto. En este cuarto de acá, teníamos un tío que ya murió, se llamaba mi tío Lalo. Él era técnico en blanco y negro. Entonces a él se le rentaba el cuarto, porque era donde tenía las televisoras, las rocolas, unas cosotototas. Entonces yo siempre era bien tentón. Yo entraba, digo, tío, pidieron chamaquillo. Y más los señores de antes, ¿no? Entonces, ¿qué te cuento? Que así iba el tío y de chamaco seras el mañas, ¿no? Y te dabas, ¿por qué tienes...? O sea, ¿por qué es eso? ¿Por qué se prende? ¿Por qué...? Y por tentón me di mis toques, que no me los trucuté, gracias a Dios, ¿verdad? Pero era yo muy tentón. Entonces ahí, ¿pero por qué esa...? Entonces siempre era el por qué. Y si algo le enseñé a mis hijos, siempre pregunte, papá. Siempre pregunte. El preguntar te lleva más allá, que es al despertar a tu conciencia, ¿no? El adquirir más conocimiento. No quiero ser mamón. Decir, no, no, yo empiezo bien chavito, pero lo dije a su nadito. Y yo escucho, a mí no me inspira, digamos, alguna voz, porque estaba yo bien chavillo. Pero sí me inspiró, o yo quería que se oyera el changazo. Que hoy le agradezco nuevamente al señor Ramón, que tuvimos la oportunidad de tener esa comunicación. Y que ahora sí que es un tiempo de mandarnos un saludo y hacerlo viral. De que él es el padrino del panamañoso. ¿Verdad, no? De verdad, calidad de persona. Que Dios me lo bendiga muchísimos años más. De parte de su padrino, el rey de reyes, el papá de los bollitos, sonido la chachachanga. Y venga mi hija de Abel, que se escuche de esos paraballosos y de su padrino, los changazos. Súbele, papá, sabroso. Entonces, ¿qué te cuento? Yo escucho el chachachanga. Y ¿sabes qué hacía? En un tonel, en un tambo, créemelo. Mi tío tiene unos baños, pero tienen unos tambos grandotes de agua. Yo me metía. Tos. Hazlo. O yo creo que ya lo has hecho. Tos, tos, tos. ¿Sabes qué hacía? Dijo, ¿cómo lo saco? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo grabar ese efecto? Bueno, de ahí empieza mi tentación, duro y duro. Y chamaco, ¿qué es esto? Y chamaco, ¿qué lo saca? Mi mamá, si quisiera, si le gustaba, sería en cámaras, platicaría todo lo que hice. Que yo no me acuerdo, ¿qué? Muchos cosas no me acuerdo. Entonces, son cosas muy padres. Pero siempre, de algo que me gustó fue el poli march y el chachachangazo. Este, creo yo que ya es un don. Creo yo que sí, sí. Yo sé que te haces a través del tiempo. Pero si ya naces con una virtud o con una cualidad y la desarrollas, obviamente que te vuelves mejor, ¿no? Como todo mundo tuvimos defectos. Dices, bueno, ¿por qué el Abel no surgió antes? ¿Por qué el Abel no hizo cosas grandes antes, no? A partir de que he tenido la oportunidad de conocer y trabajar con grandes personajes, ¿no? Este, ¿qué es lo que pasaba? Que, pues lo voy a hacer abiertamente. Tuve un defecto bien cañón. Ajá. El chupe, carnal. Entonces, el chupe, lamentablemente, pues no me llevó a tomar buenas decisiones. En primera. En segunda, yo creo que fíjate que lo más gacho, lo más gacho, fue que yo no tuve un apoyo. Ni un apoyo, ¿no? No quiero hacer la lágrima aquí, ¿no? No, no, no. Pero no tuve un apoyo. No tuve un apoyo en lo absoluto. Y tenía la responsabilidad de ayudar a mi padre, a mi madre, a mis hermanos que estaban chavitos. Entonces, de hecho, yo me desafano de mi casa a los 15 años, caro. A perrearle, a buscarle. Entonces, te imaginarás la vida que lleve. No llevas la vida del barrio, llevas la vida de todo, ¿no? Pero, pues nuevamente aquí estamos con este concepto. Y yo creo que yo por ahí escuché algo muy padrote. Por cierto, un saludo para este gran señorón, ¿verdad? Para el señor Miguel, el famosísimo Araña, que le agradezco mucho a él. Es una gran persona, es un maestro en su trabajo, es un maestro en lo que a mí me ha ayudado. Como no tienes idea, y gracias a Dios por ponerme a esa persona en mi camino. Está tocando a personas que le echas la mano y después haces nojaldras. No, hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos y reconocer que nada, los 15 años no se pueden hacer solos. Exacto. Ahí está la quinceañera. No hace todo la quinceañera. Atrás de escenografía hay un gran cartel. Entonces, es lo mismo con nosotros, creo yo, ¿no? Y eso es como nuevamente, nosotros ahorita estamos echándole. Nuevamente regresando. Y te compartía que dice ahí, eso lo digo Chespirito, ¿no? Aquella persona, dice que aquella persona que no tenga un sueño es porque ya murió. Entonces, dice, no importa la edad que tengas, pero si no tienes un sueño, ya te cargó el payaso. Y creo yo que en cierta forma tiene razón, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Digo, hay una motivación, hay una meta que alcanzar, ¿no? Mi buena Abel, déjame entender un poquito esta parte. Entonces, tú tienes las ganas de salir adelante, la intención de seguir descubriendo esto del audio. A muy temprana edad, entonces emigras al país vecino. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, fíjate que yo trabajaba y estudiaba con muchos chavos acá. O sea, yo empiezo a trabajar desde la edad, dice mi mamá, que desde los seis añitos teníamos que cargar las cubetas. Entonces, soy una persona de siempre, ¿no? De un 4x4 que tienes que pegarle con muchos mexicanos, ¿no? Claro. Entonces, afortunado yo que te mostré, estamos en la casa de mis padres, ¿no? Que ya mi papá ya murió, pero está mi sagrada madre que la quiero con todo mi corazón, ¿no? Y fíjate que ella fue la persona que en mi primer evento, ella estaba parada en la puerta cobrando con una tina llena de agua, con hielos, con las chelas ahí y los refrescos. Entonces, yo me debo de verdad. Y estas imágenes jamás se me las van a borrar, ¿no? Entonces, el apoyo que tuve, yo creo que mi papá, pues como él vivía en su mundo, o no, yo no sé si no le vio así como que no más, ¿no? O sea, era otro show. Quizá no veía un futuro como tal en eso. ¿Qué satisfacción te da? Obviamente me lo acabas de comentar, pero me gustaría que lo pusiéramos un poquito más en contexto. Que una de las personas más importantes para cualquier ser humano que es su madre, crea en ti. Y sobre todo que crea, te apoye. Un consejo para todas las mamás, ustedes nos ayudan a levantarnos o ustedes nos destrozan. Te voy a decir por qué. Porque venimos en el vientre de nuestros papás. Hoy ya con tantas pruebas físicas, a través de lo que es la física, nos damos cuenta que ella ha sido un poder muy grande. Te caías y ya te salió sangre. Ya estás bien, hijo. Creías en ella y te vas haciendo inconsciente. Entonces, qué mejor satisfacción que de verdad que... Mi madre ha sido, mira a mí todo, canijo, ¿no? Como dicen, mi paño de lágrimas, mi consejera, mi psicóloga, mi madre. Ha sido un amor, mi jefa, ¿no? Que no he sabido a lo mejor expresarlo como tal. Por lo mismo, ¿no? Porque desde chavo creces muy animalado. Pero no, yo amo a mi madre. Amo a mi madre. Me gustaría muchísimo que ya para terminar le dieras un mensaje a toda la juventud que quiere iniciar. Sea en cual sea, pero quiere iniciar un proyecto, quiere emprender en algo. Pero le da el miedo por el clásico. ¿Qué van a decir? Lamentablemente, fíjate que hay muchas personas, y ya vemos en nuestra cultura mexicana, porque soy mexicano, por eso siempre digo así, pero lo que más te detiene es el miedo. Te hablan del demonio, no lo conoces. Y directamente dicen, no, es que trucha, aquí viene el muerto, el diablo. No lo conoces, pero no te das cuenta cómo ese miedo te detiene a todo. Entonces, el que digan o no digan, no afecta en nada en tu vida económica, pero sí te afecta en lo psicológico. Entonces, papás, atención. Nada más pregúntese cuántas veces su niño de chiquito ha escuchado la palabra no. No, desde ahí estamos fracasando. Tenemos que cambiar ese concepto, mi hermano. Así es. Entonces, a toda la juventud, a todos los chavos, échele ganas. Le voy a decir, así la neta, yo amo a mis primos, amo a la banda. Pero si usted está rodeado de la banda, eso es lo que va a terminar siendo, la banda. Si usted quiere salir adelante y quiere ser un buen sonidero, busque a Rabón, busque a Poli, busque a Pat. Yo no sé, pero si usted quiere ser un buen doctor, acérquese a cuates que sean doctores, médicos, enfermeros. Es la clave y lo más chido. Fíjate que te comparto algo. Hoy día me siento muy orgulloso y nuevamente retomo esta, este. Y esto, esto es una primicia porque no me gusta hablar de mi familia, mucho menos que salga en cámara. Yo le decía mucho a mi hijo, ¿saben qué? Aquí la vida no es gratis, papá. Entonces, yo apliqué las dos escuelas porque en el gabacho no puedes pegar a tu hijo porque vas al bote. Pero sin embargo, apliqué, supe aplicarla y mi chavo desde los 17 años se abrió de la casa. Trabajó, hoy día trabaja en la NASA y fue partícipe en el último robot que lanzaron a la luna. ¡Wow! Entonces, he tenido grandes experiencias, he aprendido mucho con mi hijo. Te amo, cabrón, y ahí disculpen la palabra, pero de verdad que no hay mejor orgullo. Mis otros chavos también tienen, bendito Dios, soy muy afortunado. Y por eso creo yo que me siento, pues muy tranquilo, canijo, muy tranquilo. Pero créeme que en ese momento no había, así me puedo decir, el mejor sonido del mundo cuando está pasando esa crisis. Yo sentía que no había más allá, que ya la vida se acababa. Es más, yo pensé hasta en cosas que no se imaginan. Así que yo les puedo decir, si a mí me hubieran dicho hace, ¿qué te parece, 12, 13 años, Abel? No le hagas emoción, no te quejes, no llores, no reniegues, no juzgues, no critiques, canijo. Porque en 10, 12 años más, la neta, va a estar bien tranquilo. Tus hijos van a hacer esto, lo otro, y tú vas a estar super a toda más. Créeme que no me haya preocupado, pero lamentablemente no es así. Tenemos que pasar por eso. Sí, fíjate que me dejaste de a seis ahorita con lo que me comentas de tu hijo. Felicidades, felicidades porque siempre detrás de una educación de un buen hijo, pues hay un gran esfuerzo de un padre. Quiero felicitarte por eso ante cámaras, muy buena Abel. Qué bueno, felicidades. Y la verdad, donde quiera que se encuentre tu hijo, no sé si se le ande por aquí o esté allá en Estados Unidos. Le mando una felicitación, humildemente, a su amigo Luis Castillo, blogger. ¿Él es nacional o él nació allá? Fíjate que es algo bien curioso. Este muchacho nace en Estados Unidos, pero me los traigo bien chiquitos. Es otra historia, otra show, pero de hecho ellos estudian acá en esta escuela primaria. Lo más interesante es que Tlaxcala es una ciudad que dicen, ¿dónde es Tlaxcala? No te venden nada Tlaxcala, ¿no? Ahora, San Miguel Analco, que es el pueblo. San Miguel Analco, que es el pueblo, digamos, desconocido que dice en el Google, bueno, así sale. Qué chido para que la banda vea qué es posible, canal. Qué es posible, ¿no? Qué mejor prueba de un pueblo, de un rancho, como quieras decirle, caiga un macizo, ¿no? Exacto. La verdad es que sí, un gran ejemplo, un gran ejemplo de superación de que todo esto sí se puede y se puede sacar muy, pero muy bien adelante. Bien, amigos, pues prácticamente así hemos llegado al final de esta entrevista. Espero que les haya gustado muchísimo. De cualquier forma, aquí abajito en la caja de descripción les voy a dejar todo lo que son los links de las redes sociales de mi amigo Abel para que, bueno, vayan, vean su contenido. Y, bueno, Abel, compárteles, compárteles, por favor, ¿dónde te pueden seguir? ¿Cómo se llama tu canal? Gracias, mi buen Luis, Luis Castillo Blogger. Síganlo, por favor, suscríbanse a su canal. También pueden encontrar como Abel Pérez México. Y el que comenté yo de que mi hijo, por ejemplo, trabaja en la NASA, no quiero que se tome mal ni que lo tomen así como, no, pues mamón, la tiene hecha, no, créanme que no, yo como padre, él, él, su mundo, al contrario, yo lo apoyo todavía más, lo apoyo más, porque esto no, la vida no acaba en el momento que usted ya cumple un sueño, no, la vida continúa porque si no usted muere, acuérdese. Lo hago con la intención de que usted chavo, usted chava o usted señor y búsquese un sueño. Yo siempre les digo, mi buen Luis, ¿sabes tú para qué? Y mucha banda, no, es bien fácil, se la vamos a aplicar a Luis, de volar así, dos por tres, piénsale rápido, ¿eh? ¿Qué quieres de la vida, mi buen Luis? ¿Qué quiero de la vida? Yo principalmente lo mejor para toda mi familia, por eso trabajo mucho, mi buen Abel. Ahí está, ¿no? Sencillo, ¿no? Entonces, pero mucha gente le pregunta, ¿qué quieres? No, pues yo quiero un carro, pero no hay nada en concreto, no hay nada en concreto, entonces, este, una mejor casa, quiero dinero. No, 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 hay que saber qué es lo que usted quiere, porque sabiendo lo que usted quiere, todo es posible. Efectivamente. Bien, amigos, pues prácticamente así hemos llegado al final de este video, el buen Abel y Luis Castillo, vlogger. Chavos, suscríbanse y hagan bien, si miran aquí ya se la sabe, el Abel Pérez y mi canadito, Luis Miguel, no, Luis Castillo, vlogger, sale chavos, gracias. Ya lo hizo todo, cuídense mucho, pártense bien, sale, bye, bye. Chavos, suscríbanse y hagan bien, sale, bye.